Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Hoy por ti Ay, 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 qué bien lo estamos pasando en esta mañana de día miércoles Modo 18 ya, totalmente en 18 O sea, ya estamos con el aquí Sí, no, todavía no Un vasito de agua Tenés aquí la chichancachita Juguito, juguito para mí Juguito para mí, por la hora Sí, pues hoy aquí en Estalla en Estudio Y además con una pintacha el día de hoy Vienen 18, de nuestra querida Paula Landeros, Paulita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Oye, pero preciosa, preciosa Gracias Mira, mira, mira ¿Cierto? Había que vestirse Ad hoc Y para poder venir a entretener A activar nuestro cerebro Así es Sí, absolutamente ¿Saben qué? Paulita, Mati, yo les tengo una sorpresa A ver De redes sociales nos han mandado distintos saludos Buenísimo Sí, vamos a escuchar uno hoy día De una amiga que nos envió un audio especial para este 18 A ver, vamos a ver Me gustan estas fiestas La chicha y la empanada Pero más me gusta disfrutar De la activación mental Viendo a Paulita en este matinal ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Buenas gracias! Oye, hay que tener harto ahí Harto de hacer cruzar las neuronas Para hacer una buena palla Harto De todas las buenas veces Activar la creatividad Esa memoria ¿Sí? Porque hemos visto que nuestro cerebro Pucha que es importante ¿Cierto? Nuestro órgano fundamental Y ese mito que las neuronas se morían No es así, señora Usted puede generar siempre, siempre Conexiones neuronales Y mantener siempre activa Y entrenado Y estimulado su cerebro Para mejorar esa memoria Así es ¿Y con qué vamos hoy día? Tener más autonomía Y envejecer ¡Feliz! Llevar un envejecimiento Positivo Activo Y saludable Casi te sale de palla ¡Ay! Casi sale de palla Casi sale de palla Sin mayor esfuerzo No hay primera sin segunda Exacto ¿Cierto? Oye, Pauli No hay primera sin segunda Así que le tenemos unos jueguitos De activación mental Y aquí me empiezo a asustar Ya, pero démosle Démosle Vengo preparada Ahí Miren A ver ¿Qué dice ahí, chiquillo? Hemos visto diferentes tipos de juegos ¿Cierto? Usted, señora, caballero Adivine ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Está todo cambiado? Roba, roba, roba Roba, roba Aro, aro, aro Brindo por la chicha Bien Brindo por la empanada Brindo por la empanada Brindo por la Por el canal Ah, por el canal ¡Bien! 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 Oye, pero cuesta Cuesta, cuesta un poco Porque acuérdense que el cerebro no está acostumbrado a leer así Y entonces la realidad es hacer juego Entonces usted, señora, también Inventa Paya, verso y todo Y cambia las letras De vuelta las letras Y todo Vamos por la otra A ver, vamos con la otra A ver, vamos con la otra A ver, vamos con la otra Oh Yo te puedo leer Fuga de vocales Fuga de vocales Con una estrellita Fuga de vocales ¿Ya? Chile Chile es muy bonito Chile es Todo Ayuda, ayuda usted en la casa Chile es Todo mi amor Chile es todo mi amor Por eso yo lo quiero Paulita Con todo mi Corazón Expliquemosle a la gente Lo que no nos han visto Esto es un juego de fuga de vocales Lo único que falta es poner Las vocales Las vocales ¿Cierto? Es como cuando uno jugaba de repente al mercado ¿Se acuerda? Que uno tenía que adivinar ¿Sí? Y es un juego entretenido Que puedes jugarlo con su familia Lo puedes jugar por Zoom Lo puedes jugar presencial Con todo Y activando ahí Nuestras neuronas Por supuesto Entonces uno podría escribir la palabra Y con una goma Ir tachando las vocales Y lo intenta leer Exactamente ¿Qué les parece? Entretenido ¿Ven cómo activamos nuestro cerebro De una manera simple Entretenida Y haciendo estas conexiones neuronas Sí Qué maravilloso Te enamorada con la neurociencia Es que además Es simple, claro Y Paula A veces decimos neurociencia ¿Qué será eso? Tan difícil, ¿cierto? Ya la palabra Uno como que lo Sí Y es tan simple como esto Tanto para poder activar Y entretener Y estimular nuestro cerebro Nosotros con mi alumna Lo pasamos súper bien Oye, Paulita Por ejemplo Yo ya leí eso Ya lo tengo Pero sirve Que siga intentando hacerlo Aunque ya conozco las palabras Ahora inventa otro más Porque la idea Es que tú le mandes Siempre nuevas conexiones Al cerebro Nuevas ideas Nuevos mensajes Nuevos aprendizajes Lo que tú quieras aprender Entonces Aquí está inventado eso Pero puede haber otra Y también Viene otro ahora Sí, veámoslo Veámoslo Trajimos varios juegos Para que puedan A ver esto Dice Adivina la palabra Y cante una canción ¿Ya? Sol Arefa No conozco ninguna canción Con él Pero está al revés Pues dice la idea Tiene que cantar Ya, ya aprendió Ya aprendió Ya aprendió A ver Van a cantar Ah, abecedario Fiestas patria Ah, los cambian Abecedario Fiestas patria Ya, a ver Este es un juego ¿Quién no ha jugado Al bachillerato? Yo, me encanta Todos ¿Quién no ha jugado Al bachillerato? Fácil, simple De todo Ya, pero aquí va a ser Un abecedario especial Porque como estamos En fiestas patria Entonces va a ser Acorde a fiestas patria ¿Qué podría ser? Con A Puede ser Desde una canción Aro, aro, aro Aro, aro, aro Bien Con la carita Aro, aro, aro Claro Ya, con B, Mati Con B puede ser Mira que está detrás tuyo Brindar Brindar Yo te di bandera Bandera, bien Con C Chicha Chicha No, porque la C a Chichina No ¿Qué puede ser? Cueca Cueca, verdad, sí Oye, ahí en la casa Que estén rapiditos Como nosotros Vamos a ir Cueca Ahora, le dejamos a la gente En la casa esta Con C a Ch Está fácil Está fácil esta C a Ch La adivinó E La adivinaron Chile Vamos con la D Y con D de dedos Y en fiestas patria Podría ser ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Espérate yo Con D podría ser Uy, está complicada la D Está complicada la D D Con D Los chiquillos la adivinaron En la casa Sí, tú crees Sí, lo más probable es que sí Sí ¿Tú crees? Ya, vamos con la E Empanada ¿Cuál? Empanada Con la F Con la F Folclor Folclor Sí, folclor Bien Fiestas también Fiestas también Cierto Ya, ¿con la G? Con la G puede ser Garrafa Ah, gato negro Guitarra La guitarra Guitarra también, cierto Puede ser la guitarrita Y con la H Recién tuvimos aquí Guasito Guasito Y dejamos a toda la gente Que ahí siga en la casa Nos faltó la D Todas las letras Del abecedario Nos faltó la D Sí que esa va como tarea Hay que nos mantén Busquemos la D al tiro A ver, ¿cuál puede ser la D? ¿Dinosaurio? No, no No, porque está padre Buscarito Diversión Diversión Muy bien Diversión Otra con D ¿Cuál puede ser? Diversión Está bien Digámosle a la gente ahí Porque puede estar escribiendo en Face Porque sabemos que estamos saliendo en Facebook Esto queda en YouTube Por el canal Entonces ahí pueden estar diciéndonos O llamándonos Dándonos las palabras ahí Claro Y la invitación es que sigan haciendo Todo el abecedario Claro, falta la A Después viene la A Sí, así que nos vamos con la otra La I Vamos con la otra El otro juego Ya, veamos Vamos Vamos con lo de la música Chiquillo, la música está al revés Ah Este es otro Ya, vamos con este primero A ver ¿Qué dice? Felices fiestas patrias Les desea Con mucho cariño A todos Envejecer feliz Eso Oye, mi cerebro funciona a patas para arriba Claro La idea también es leer También es leer al revés Sí Vamos con la música Con la del Las letras que están cambiadas Veamos Por último Veamos Con uno Para que Adivinen ¿Sabes qué? Tenemos otro saludo que queremos mostrar Ah, sí Sí Escuchémoslo Vamos a ver pues ¿Quién está ahí? Soy Celia Baeza De Concepción Y desde acá Quiero hacer llegar Un cariñoso saludo Al programa Tu conexión matinal Carola, Matías y Paula Acompañan la semana Y hoy están con nosotros En esta linda mañana Para el 18 de septiembre La fiesta más chilenaza No perderé la ocasión Para vestirme de guasa Y decirle a todo mi pueblo Que no hay que tener temores Bailándose un pie de cueca Y alegrar los corazones Con un buena, buena empaná Y un buen vasito De chilla Celebrando este 18 Me mataré de la risa ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! Un saludo a la señora Celia Sí, un abracito Y besos gigantes A la señora Celia Oye, a toda la gente Que nos está viendo ¿Saben qué me han llamado? Mucha gente también Que nos ve Adultos mayores Diferentes comunas Así que ¡Qué bonito! Muchos saludos También a la gente de Concepción A mis alumnas Que están también ahí viéndonos Así que Un abrazo A toda la gente de Concepción Y encontré En la playa De la señora Celia Una palabra con D ¿Cuál? 18 ¡Ah! ¡Verdad! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil de estar! ¡Qué carita! ¡Fácil, verdad! 18 ¡Bien, carita! Estoy activada Estoy activada Estamos maravillosa Tengo la noche ¿Todo día a día de San Paulina? Ya me van a volver Yo me voy Me voy Tengo la neurona Sí Veámosla Alcanzamos a ver la de las canciones Alcanzamos, señor directora, a ver la canción Para que terminemos con una musiquita bailando Veámosla Veámosla por último La palabra Para que busquemos la palabra Recordar Estas canciones típicas Sí, pues Típicas, típicas De diferentes zonas Ya, ¿qué dice la primera estiquillo? Dice Sola Refa ¿Qué será? Y que yo creo que dice Refalosa Refalosa La Refalosa ¿Se acuerdan de la Refalosa? La Refalosa Yo me acuerdo de la Refalosa Los animales Ah, la Refalosa Refalosa Que viene Miguel Es Yo me acuerdo de la Refalosa Los animales Muy bien ¿La Refalosa? Ya La Refalosa de los animales En la granja de Don José Ah, sí ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé ¿Dónde aprendieron el baile? Ya Esta es otra Ya ¿Qué es la Refalosa? ¿Mazamorra? ¿Mazamorra? Esa Mazamorra ¿Quién no se acuerda cómo era Mazamorra? Mazamorra ¿Se acuerdan o no? Sí Mazamorra 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 Sí Mazamorra Mazamorra Ya Después vamos a poner una música de ese, ¿ya? ¿Y la otra? ¿Y la otra? Lecrayitos Lecrayitos ¿Qué rayitos? Rayitos ¿Qué será Lecrayitos? ¿Qué será? El primero El El Muy bien El 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 Oh, está difícil Está difícil El So No, no es con so Sa Es así El El costilla El costillario mío Me lo quieren quitar El costillario Buenísima canción Típica también Con esa es la otra La tras trasera Bien, Mati Sí Sí, la tras trasera ¿Estáis bien activados, Mati? Sí Todos los días, todos los días Aquí estamos La tras trasera Y el otro es El Esa ya no me equivoco El 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 rago El lona El rago El lona No, el Está fácil El gorro de lana Sí Un gorro de lana Te mandé a tejer Ahí está, mira, súbale Señor director ¿Cómo se va a cantar? ¿El lana? Es como una Es como chilote Claro El chilote Claro Un gorro de lana La vuelta Te mandé a tejer Para el mundo invierno Que vino a caer Y se Tú Me lo Tejís Con poca pasión Se destino Se destino Igual que tu cariño Ahora sí Se destino Se destino Igual que tu cariño ¡Fuera! ¡Bien! Eso, bien El gorro de lana La otra, chicos La otra ¿Qué será? Aza Azazú Zauzau Ese me gusta a mí El Zauzau 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 estamos listos entonces hola Pauli que maravilloso, hoy gracias chicos por la invitación gracias a todos ustedes, esto se hace con tanto amor y con tanto cariño para poder entretener a las personas, poder acompañarlos, llevar un ratito de alegría y aportar con un granito de arena a mejorar esa calidad le damos un aplauso a Pauli Pauli gracias por estar con nosotros gracias a ustedes, tremenda y ahí está toda la información en pantalla Pauli de tus talleres de tus redes sociales por supuesto para que ahí llamen participen de los talleres y desearles de todo corazón que tengan unas lindas fiestas y a seguir bailando a seguir activándose levantar los corazones levantar los corazones levantar el ánimo, cierto, para poder llevar todo este envejecimiento que sea positivo, activo y saludable, y educarse para envejecer feliz también, por supuesto hay que estar atentos Paulita, felices fiestas, que lo pasen muy bien muchas gracias, abracito grande para todos y muchas abrazos y bendiciones, gracias nos vemos gracias Paulita, Carito Martínez también, gracias por estar abrazos